¿Que en la jugada política, que los que ven esto y saben, digan, eh, es correcto que el jugador, que en la jugada, puedan cestar, te contan y yo que debería salir de la cancha, aquí en este momento, que en la jugada, se está, pero que no lo he hecho, comer.